hola te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión en esta ocasión presentándoles el nuevo lanzamiento de la gente de baby audio conocido con el nombre de IHNY2 abreviación de iHeart New York versión 2 les cuento un poco entonces antes de ingresar a hablar de este plugin para aquellos que no lo sabían que de nuevo fue invitado este año a la Ista Festa Latinoamérica en este año representando otras dos marcas una de ellas es baby audio y tuve entonces la oportunidad de obtener por parte de su creador su nuevo lanzamiento semanas antes de que lo presentara el lanzamiento oficial del mismo es el día de hoy y tengo la dicha de presentarle la revisión oficial del mismo en español ok así que vamos a hablar un poco de esta nueva incorporación que llega a la familia de baby audio que por motivo de su cumpleaños número 3 así que para celebrar su tercer año en el mercado baby baby audio entonces lanza la versión número 2 de su primer plugin en el mercado el iHeart New York el plugin que lo inició básicamente todo claramente esta versión ofrece mejoras en el sonido en el flujo de trabajo y en las funciones como tal hasta su interfaz de audio vivió ha tenido un cambio ya que si miramos la primera versión lo comparamos un poco estéticamente claramente hay unas distinciones allí bastante significativas y nunca viste la revisión de la primera versión del mismo te dejaré una tarjetita por acá para que te vayas y la chequees un increíble plugin aún así aunque ya tiene su reemplazo no deja de ser una excelente herramienta de compresión paralela ok pero vamos a centrarnos evidentemente en la segunda versión que es el motivo de este vídeo recordemos un poco que las mezclas contemporáneas necesitan pegadas de punch para lograr entonces un máximo impacto pero sin matar la dinámica de la pista sobre la cual estamos aplicando entonces el procesamiento los ingenieros entonces recurrimos a la compresión paralela para lograr ese pegado este plugin aloja entonces una configuración de compresión paralela internamente para que no tengamos que configurar ningún enrutamiento adicional está diseñado específicamente para un sonido de compresión entonces paralelo moderno que no es sutil o elegante sino que está construido para golpear deliberadamente nuestras pistas y para exprimir todo lo mejor de las mismas en otras palabras no es un compresor neutro sino un compresor que va a darle color a tu sonido que iba a dar un carácter sonico muy particular que es el carácter de baby audio en comparación con su predecesor aparte de lo estético que ya lo vimos este IHN2 ofrece entonces una gama de nuevas características para dar forma a nuestra señal por ejemplo ya integran saturación armónica que está vinculada a la reducción de ganancia en un momento les mostraré entonces los controles los filtros también de preservación de bajas y altas frecuencias y la capacidad de inclinar la señal de detección del compresor para sobrecomprimir frecuencias bien sea altas o bajas es un es un tipo tal y también hay un parámetro de perforación o de shape forma con el cual podemos nosotros incluso ayudar a sacar transitorios en ajustes de compresión muy extremos así que la versión 1 nos ofrecía entonces es un momento solo un sonido de compresión central esa nueva versión nos da mayor flexibilidad para ajustarlo para fines específicos al tiempo que nos permite mantener el flujo de trabajo rápido y simple ya que tenemos este pad x y en esta rejilla como el control principal del plugin el 95% de las veces que lo utilicemos entonces aparte de lo estético tenemos una reprogramación entonces de su código el cual facilita entonces el procesamiento con el mismo y claramente obtenemos mejores resultados lo primero que tenemos es la posibilidad de reescalar entonces su interfaz de usuario para trabajar con el mismo en una pantalla táctil o para observar mucho mejor sus etiquetas luego nos encontramos por acá en la parte superior izquierda la posibilidad de activar el oversampling tenemos oversampling hasta de 4x ok luego tenemos por aquí para activar el modo solo en este modo solo lo que logramos es escuchar solamente la señal mojada la señal afectada por el procesamiento eso es útil para procesos creativos o para afinar muy bien nuestro procesamiento paralelo con el mismo desde acá podemos nosotros cargar nuestros ajustes de fábrica desde aquí desplegarías el listado de ajustes de fábrica y desde acá puedes desplazarte evidentemente entre esos ajustes de fábrica también tenemos aquí para guardar nuestros propios ajustes desde acá podemos también activar el tool tips que son como las ayudas desde acá podemos nosotros un preset que creemos guardarlo como el default cuando arranquemos el plugin se va a cargar y tenemos aquí para reiniciar el plugin como tal y sus ajustes cuando debemos clic hasta la el cambio que hayamos hecho en la escala del mismo en su tamaño también se va a reiniciar ok así que tendrías que de nuevo pues reajustarlo luego tenemos este pad xy que es la parte central neurálgica de esa nueva versión desde cual podemos nosotros manipular el nivel de efecto que queremos dar el nivel de procesamiento paralelo versus la señal seca también tenemos aquí para darle un poco de distorsión si no vamos hacia la derecha o hacia la izquierda un poco más de agresión que un sonido un poco más seco pero con bastante pegada luego tenemos en la parte inferior los tweak como le llaman ellos se despliega este menú donde tenemos acceso a una serie de herramientas en la parte inferior del mismo tenemos entonces los típicos controles asociados al tiempo de todo compresor controles entonces de ataque donde podemos ver allí como una pequeña sombra gris que nos indica entonces como la forma en que podemos manipular el control luego tenemos aquí la liberación luego tenemos el control de relación o ratio que arrancamos en valores de 2 a 1 hasta un valor máximo de 20 a 1 casi que como un limitador puede actuar luego tenemos el control de pegada el punch recordemos entonces que una compresión fuerte tiende a absorber entonces la parte de los transitorios la señala controlarlos eliminarlos con este control punch lo que logramos es enfatizar los transitorios del ataque de cualquier pista que estemos comprimiendo ayudándonos entonces como atravesar incluso los niveles más altos de compresión así con esto puede recuperar esos transitorios que quizás se pierdan un poco luego tenemos este control de armónicos ok imaginémonos por ejemplo un saturador que se comporta como un compresor esto es básicamente lo que hace este control de armónicos esa característica lo que hace es introducir saturación armónica controlada por lo que se conoce como la reducción de ganancia lo que significa que mayor compresión podemos sentir un poco más de saturación y claramente también se va a percibir como un poco de distorsión pero va a ser bastante interesante luego tenemos este shape o forma lo que esto hace es agregar entonces una curva de ecualización la puedes ver allí la famosa curva de ecualización sonriente o tipo de sonrisa que nos permite resaltar los bajos y los altos para hacer que la compresión sea mucho más presente entonces vas a percibir mucha más compresión la curva de ecualización sonriente lo que diferencia entonces al compresión a la compresión new york de la compresión paralela regular ok y este compresor e hny2 puede hacer ambas cosas ok luego tenemos este tail y inclinación un ecualizador de inclinación lo que va a hacer es que el compresor trabaje entonces en el extremo más bajo o más alto de la señal pues dependiendo entonces de la inclinación que hagamos lo que puede ser útil para controlar material pesado en graves por ejemplo y dejar los agudos que respiren o viceversa ok por último tenemos estos filtros para preservar las bajas frecuencias y las altas frecuencias esto lo que hace es evitar que las frecuencias bajas y altas se compriman por encima o por debajo del corte que nosotros establezcamos por ejemplo eso es una gran manera de preservar el golpe mientras aplazamos el resto por ejemplo de un de un kit de batería o de un bus de batería así que puedes jugar con esos controles y para cerrar la vista de los mismos le das clean close de nuevo y por último tenemos los controles de salida niveles y de ganancia ok ganancia de entrada básicamente y eso sería básicamente lo que tenemos en este plugin de compresión paralela vamos a pasar a probar el mismo entonces tengo como referencia inicialmente un sonido de batería voy a bypasser el plugin la referencia es esta voy a activar el plugin y voy a hacer evidentemente ajustes extremos para que escuchemos el carácter que imprime este compresor como les indique este compresor nos va a dar un carácter sónico muy particular así que lo que queremos destacar hoy vamos a escuchar ese carácter sobre nuestras fuentes de referencia vamos con ello vamos a escuchar el video Pruémoslo sobre una guitarra, vamos a escucharlo en un sonido con menos trascientes como se comporta entonces este compresor y el sonido que tengo como referencia es el siguiente, procedo a activar el plugin y vamos entonces a hacer nuevos ajustes aleatorios extremos, vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! Y por último vamos a probarlo sobre un sonido de instrumentos de viento, unos chords. Vamos con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso sería básicamente amigos nuestro IHNY2 de la gente de Baby Audio. Un plugin de compresión con una calidad realmente increíble. Como acabas de escuchar, es un plugin increíble con el cual podemos aplicar procesos creativos de compresión, no importa la fuente de audio sobre el cual utilicemos, experimenta con él sobre voces, sobre mezclas completas para lograr entonces un carácter sónico muy particular. Pruébalo tú mismo, te dejo enlace en la descripción directamente al sitio web de Baby Audio para que descargue la nueva versión de la Harness Your Versión 2 o IHNY2. Ok, con esto cierro amigos entonces la revisión de esta increíble nueva herramienta incorporada en este tercer año de vida de Baby Audio. Esperamos para Baby Audio, le deseamos muchos años más en el mercado con nuevos proyectos cada vez mucho mejores que faciliten más los procesos de producción musical, postproducción musical y que potencien claramente los resultados en los mismos con sus herramientas. ¡Feliz cumpleaños Baby Audio! ¡Feliz cumpleaños número 3! Y con esto cierro amigos, esperando que la información compartida en alguna medida te sea de utilidad. Si así ha sido y quieres reconocer nuestro trabajo, te invitamos para que nos apoyes. Recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto. Y si en esta ocasión no tienes cómo aportar, no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Pero hoy regálanos un like, comenta el vídeo y compártelo para que más gente conozca esta increíble herramienta. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue una nueva revisión. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.